La B de victorias que fue acumulando Verdugo el del verde de muy alto rango Allá en San Alona se oyeron los tiros Guachos no perdonan quien fuera un amigo La abierto su nombre, ni como olvidarlo Son gratos recuerdos y muchos los años Él estuvo al mando ordenando a su gente Comadre lo extraño, así dijo el M No se oye la banda en el verde tocando Ni las caravanas de carros pasando Se sigue extrañando su presencia al frente Frentan los estereos recordando al jefe Vino desde abajo, subiendo, escalando Siempre fue derecho, planeando y pensando Que jaló el gatillo, no sabía el pecado Que había prometido y su muerte afirmado Dejaste herederos y amigos sinceros Y los traicioneros cada vez son menos Te siguen cuidando, te siguen temiendo Y aunque estén armados se mueren del miedo Lamberto Verdugo, escucha estos versos Te los dedicamos con todo respeto Quisiéramos que tú siguieras al frente Apague el estereo recordando al jefe Y ahí quedamos en Culiacán, Sinaloa, Twin Enterprise Continuamos con el movimiento alterado